Muchísimas gracias, así como apuntas, hoy fueron los médicos y no las enfermeras quienes salieron al frente de esta protesta para reclamar y dar a conocer las precariedades que se viven aquí en el Hospital Presidente Estrella Ureña. La falta de personal médico para hacer cirugías, sobre todo aquellas de emergencia, falta de analgésicos, ventiladores y tener que subir los pacientes al hombro por las escaleras tras la falta de ascensor son parte de las precariedades que fueron denunciadas por los médicos este martes. Nosotros éramos 12 cirujanos y con esto de los acuerdos con el colegio médico, algunos cirujanos fueron trasladados y quedamos solamente 3 cirujanos haciendo servicio. O sea, nosotros estamos haciendo servicio cada 3 días, como si fuera un médico residente. Por eso el hospital tiene 2 semanas que no labora. Además, no tenemos máquina de anestesia, no podemos atender la mínima emergencia que llegue a este hospital porque no hay con qué dormir los pacientes. Esa es la situación. No estamos operando pacientes porque es un riesgo para la vida de los mismos y un riesgo para nosotros. Por otro lado, hace ya varios meses la Regional de Salud, de aquí del Cibao, de Santiago, trasladó o pensionó 6 cirujanos, de manera que actualmente solamente hay 3 cirujanos disponibles para hacer las emergencias, lo que es inhumanamente imposible. No es posible que un cirujano haga servicio cada 3 días. Al paro se unió el colegio médico dominicano filial Santiago, entidad que los agrupa, donde además denunciaron la grave situación con la mortalidad neonatal en la maternidad René Clán, que allí funciona. Mira, aquí se ha dado caso que han muerto 14 en una semana, han muerto 16, 20. Confirmado. Muertes confirmadas. Entonces, a eso nos referimos porque es muy variable. Muchas veces las muertes no se dan dentro del hospital porque hay ocasiones en que hay oportunidad de traslado. Entonces, obviamente, aunque ese paciente no fallezca en el centro, pertenece a esa muerte neonatal al paciente. ¿Por qué esas muertes son por la condición? Hay factores variables, pero el factor principal es que las condiciones no están. Pacientes y familiares que acuden a este centro de salud también deploraron las vicisitudes que deben pasar allí, donde ni siquiera pueden hacerse análisis y deben comprar todo lo que necesiten. No, tienen que atenderlo porque imagina, uno que venga con una emergencia a operarse, tiene que saber que lo van a atender, porque imagina, de nada de que hay. Imagina, no hace un eléctrico y ve, no hay. Que haga el esfuerzo de ayudar más los hospitales públicos, porque ahí es que van la mayoría de gente. No es justo que un hospital como este tan importante, como el Seguro Social, esté en esta situación, en estas condiciones que estamos pasando los pacientes, porque eso da vergüenza que en un país como el nuestro no haya un ascensor disponible para cualquier emergencia urgentemente, que haya que ir a comprar los hilos y otras precariedades a otra dependencia fuera de aquí. De tanto dinero que se roba en este país, de tanta impunidad, de tanta corrupción, que atiendan los hospitales, que la salud es primordial, la educación y la salud y la vivienda son cosas primordiales, que tomen en cuenta que el pueblo eligió ese gobierno, pues entonces al gobierno que atienda a su pueblo. Pese a que hoy reclaman de esta manera con una jornada pacífica, aseguraron que su próximo paso será reunirse con las altas instancias del Colegio Médico Dominicano para tomar las medidas de lugar, hasta que se preste atención ante las graves situaciones que se viven aquí. Es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo contigo a los estudios.